El escándalo de Martín Pérez no solo impacta en todos los medios. ¿Será que no perdonarían una infidelidad? Caramba, qué pregunta. Necesito hablar con vos. No aguanto más. ¿Qué te pasó? Martín tiene una crisis con su sexualidad. Le gustan las mujeres. ¿Quién es algo? ¿Ese es mi Martín? Martín Pérez y una señorita desconocida. Señoras y señores... ¡No! ¡No! El lunes a jueves a las 22.30. La comedia que ya es noticia. Los exitosos Pels. Montecarlo. ¡Viví la televisión! Presenta Consorcio del Uruguay. Nuevo Clay Hidrade. Y Mitimiti Portezuelo.